Estamos lejísimos, valoramos que el gobierno haya hecho una propuesta. Ahora es totalmente insuficiente, está lejos de lo que venimos planteando como trabajadores, por lo tanto, ni lo vamos a considerar. Necesitamos una propuesta seria, completa, contundente, para ir avanzando y destrabar esta situación. UPCN presentó una cláusula gatillo como propuesta. ¿Ustedes qué proponen? UPCN hace un planteamiento de una recomposición salarial del 18% y nosotros del 20%. Quiere decir que no tenemos mucha diferencia en eso, en el porcentaje de la recomposición salarial. En base a eso, nosotros necesitamos que el lunes el gobierno provincial haga una propuesta contundente a los porcentajes que le venimos planteando. Si bien en los adicionales que plantearon y que hay movilidad, no tiene que ver nada con lo que estamos planteando con respecto a recuperar el salario, recuperar el poder adquisitivo que estamos perdiendo. ¿El gobierno llegó una propuesta para el mínimo de los trabajadores públicos? ¿A cuánto sería? El mínimo es que plantea a partir del mes de julio de 8.500 pesos. Se modifican 200 pesos. Esa es la propuesta del gobierno provincial. Por eso estamos lejísimos a lo ideal. Mínimo que nosotros mismos... ¿Para cuántos trabajadores de la barcaría? Que es muy pocos los trabajadores que van a ser beneficiados. Y la planicia de simulacro que plantearon los representantes paritarios del gobierno de cómo se irían a modificar los adicionales, realmente es lamentable para los sectores que menos perciben salario, prácticamente no lo ven a esa recomposición salarial que plantean como superadora. Por eso decimos, el lunes tiene que ser una propuesta seria, contundente. ¿Y en cuanto a la antigüedad qué plantearon? ¿Qué planteó ATE? No, no. Nosotros en la antigüedad planteamos el mismo esquema que tienen los compañeros docentes. El mismo esquema que es una modificación a partir del año y medio a los dos años. Esa modificación nosotros planteamos como superadora para desachatar la carrera de una vez por todas. Ahora, el gobierno provincial no hizo una propuesta con respecto a eso. Todo lo que nosotros definimos en esta mesa lo volcamos y respetuosamente le decimos, los trabajadores en la asamblea vamos a aceptar o no aceptar. Por lo tanto, se lo vamos a transmitir a la asamblea. Pero como dirigente y como responsable que soy de la Asociación Trabajadora del Estado, decimos, es totalmente insuficiente, estamos lejos de lo que venimos planteando y necesitamos una propuesta superadora. Si no tenemos una propuesta superadora, seguramente vamos a ir a medida de fuerza.